La Cámara de Comercio y Producción de Peravia empezó ayer domingo 22 de enero a agotar su programa de actividades, el que inició con una misa de acción de gracia en la Catedral Nuestra Señora de Regla, oficiada por Monseñor Obispo Víctor Masalles. Allí asistieron miembros de esa entidad, así como la gobernadora provincial, Angela Yadira Baez, el director de la Regional Surcentral de la Policía Nacional, entre otras personalidades y ciudadanos. Continuando con el cronograma, este lunes se hizo una ofrenda floral en el busto de Duarte. En cuanto que para este miércoles 25 de enero, la entidad llevará a cabo un encuentro con emprendedores con el tema Importancia de la formalización para el éxito empresarial. Este programa con motivo a la celebración del 78 aniversario de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia, concluirá el jueves 26, presentando las memorias del año de gestión 2022 en el Centro Cultural Preyó a las 6 de la tarde.